8 de la mañana en punto en la zona centro de la República Mexicana. Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Comienzan las clases, se acabaron las vacaciones y en plena polémica por los libros de texto inician clases más de 24 millones de alumnes. Les vamos a ir contando cómo está este regreso a clases. Atención porque se está formando la tormenta tropical Hidalia. Esto en la costa del Golfo de México, en la península de Yucatán. Lluvias torrenciales en Quintana Roo. Les tengo el reporte para las próximas horas para que se preparen. Las corcholatas cierran sus giras, arrancan las encuestas rumbo a la elección del candidato presidencial. Se traen un merequetengue, se están peleando entre ellos. Se están peleando, como dice Cristian, cuando está ya desesperado. Y la política es aburrida, pero en este programa, usted sabe, la hacemos entretenida con las andanzas de los políticos enredados. Bueno, comienza el regreso a clase. Muchos ya están cambiando de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria. Bueno, algunos de la preparatoria ya me los están regresando a la secundaria porque simple y sencillamente no alcanzaron el nivel. Pero como quiera, están muy contentos de encontrarse a nuevos compañeros de clase. Así que mucha suerte hoy. Suerte, papás, que se están llevando a sus hijos. Suerte a quienes forman parte de estos 24.1 millones de alumnos de educación básica que regresan a más de 232 mil escuelas. Y ahí, con paciencia, con profesionalismo, les maestres los esperan. Son 1.225.000 en todo el país. Saludos, maestras. Saludos, maestros, que nos ven en la mañana. Muchas gracias por vernos. Pongan el programa de DPC ahí en el salón de clases. Que empiece el primer día de clases y digan, hoy no nos vamos a presentar, hoy nadie va a decir quién es su nombre y de dónde viene. Hoy vamos a ver DPC, que es la mejor idea. ¿No? ¿Te parece bien, niño? Hoy no vamos a ver matemáticas porque los libros de texto están de la... Hoy no vamos a ver español porque la verdad es que nadie entiende historia. Vamos a ver DPC. Pongan imagen ahí en el salón de clases y listo. Se acaba. Mejor y ya les hacen las evaluaciones y la prueba PISA nos la... No, ya. Bueno, vamos a hacer un recorrido por varios estados. En la Ciudad de México, un millón doscientos mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria están regresando a clases a esta hora de la mañana. Sumados a niveles medio superior y superior dan un total de dos millones novecientos mil estudiantes. ¿Cuántos de estos van a pasar grado? Ojalá y todo. Ojalá y todos. ¿Cuántos de estos quieren regresar? La verdad es que pocos querían regresar, Pablo. Ya estaban así de cómo son más vacaciones que clases. Así está el ciclo escolar perfecto. Y bueno, ni modo, tienen que regresar porque como el Canelo y yo cuando chiquitos. Canelo, ¿te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas, chiquito Canelo? Que éramos re huevo... ¿Cuál es esta palabra? Flojos, éramos reflojos y no quería regresar a clases, la verdad. Muchos sí están ilusionados, otros no tanto. En el Estado de México están regresando a las aulas más de 3.5 millones de alumnos. Saludos al Estado de México, todos de educación básica, en diecinueve mil trescientos planteles educativos. También regresan a secundaria, regresan a media superior y superior. A nivel nacional, son 33 millones de almas que van a clases, se pusieron en marcha ya distintos operativos. En la capital del país se desplegaron casi siete mil policías, mientras que en el Estado de México poco más de dos mil elementos y ocho drones tácticos van a realizar tareas de seguridad. Que a veces, Cristian, yo no sé tú cómo lo veas, cuando dices que va a haber operativos policíacos, ¿tienes miedo de que si el tráfico se va a complicar más o se va a solucionar, hermano? Se complica más. Se complica más porque a veces se vuelve ahí un nudo, un embudo, más bien, y esos drones, pues lejos de darte tranquilidad, pues no te dejan concentrar. No sabes si es la mosca, si es el zancudo o es el dron de la Secretaría mexiquense, que a veces lejos de verdad de dar tranquilidad, de agilizar las vías de comunicación, las complican. Ojalá que no, ojalá que me trague hoy mis palabrotas. Con el inicio a clases y el descubrimiento de una variante nueva de COVID-19, ¿los alumnos tendrán que usar cubrebocas? Muchos se preguntaban esto. Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México no ha dado una indicación oficial. Solo la UNAM, solo la UNAM invitó, llamó a utilizar el cubrebocas. De todos modos, oiga, evite tumultos, lávese las manos, dígale esto a su hija y a su hijo para evitar contagios. Bueno, comienzo mi recorrido y lo hago con mi colega Atalo Mata Otón desde la Colonia Roma en la Ciudad de México. Atalo, ¿cómo está el regreso a clases? Bienvenido. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días. Pues sí, fíjate que no necesariamente son sonrisas, como habías comentado. Hay algunas caras de flojera, de presión, se huele el estrés de los papás, de los padres de familia. ¡Órale, córrele, que nos cierran la puerta! Y mira, nada más para mostrarte aquí en la Escuela Benito Juárez, pues nos podemos dar cuenta aquí en la Colonia Roma que a los papás ya les surge dejar a los hijos también, porque muchos de aquí se van a trabajar. Afuera se empieza a formar el cuello de botella sobre la calle Jalapa y podemos ver a todos los vehículos que tratan de pasar por aquí. Aquí están los policías, ya se había hablado de este operativo Regreso a Clases 2023-24, que va a estar compuesto por 6,577 elementos aquí en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, apoyados con más de 400 vehículos. Y mira, rápidamente te voy a mostrar, por ejemplo, si hubo algunos padres de familia. Mi querido Atalo, ando viendo allá la mamá en moto en sentido contrario, el papá corriendo porque ya no cerraron la escuela, ya son las 8.06, tengo que regresar a ver DPC, en fin, todos corriendo. ¡Claro, las papelerías de último momento, mi querido Atalo! ¡Obviamente! Sí, y aquí pasan a toda velocidad las motonetas también con el niño en medio, entre el papá y la mamá. Las papelerías, sí, si no alcanzaste a comprar los colores, el sacapuntas, la goma, pues ahí está la fila, ahí está la papelería. Saludos al señor que va con el perrito. Todavía, sí, sí, puedes disponer ahí de la papelería. Y hay otra cosa. Ah, no, está dirigiendo el tráfico, perdón. Pensé que me estaba saludando. Sí, no, está trabajando. Pero está trabajando. No hay que interrumpirlo, no hay que interrumpirlo. Y mira, si no alcanzó algún niño uniforme y todavía llegó con la pijama o llegó con... Sí, mire, señor usuario, ahí tiene el suéter, ahí tiene el uniforme de educación física. Ahí está todo, papá. Pásele, pásele. Aquí está todo para que de una vez aquí, mira, te hacemos casita y que te vayas poniendo tu uniforme. ¿Cómo ves, Nacho? Muy bien, llévelo, llévelo. No, de veras, se encuentra uno cada imagen y cada fotografía que verdaderamente, pues todos lo hemos vivido, ¿no? O como niños o como ya papás. O como papás. ¿Cómo ves? Así es el escenario en todas las escuelas. Gracias, mi querido Atalo. Mata, suerte. Te mando un abrazo. Regreso contigo en cuanto me lo indiques. De la Ciudad de México, me voy a Nuevo León. Allí está mi colega, el periodista independiente Daniel Anguiano. Daniel, ¿qué tienes? ¿Cómo está el regreso a clases? Nacho, buenos días. Pues sí, efectivamente, este lunes 28 de agosto regresaron a clases más de un millón de alumnos. La cifra que ofreció la Secretaría de Educación fue de un millón 74 mil alumnos de educación básica que regresan a clases hoy. Y 49 mil profesores de estos grados de escuela. Hay que recordar que esto se suma a los alumnos que regresaron hace un par de semanas de educación medio y superior. Por lo cual, una de las consecuencias es el incremento en el tráfico vehicular. En consecuencia de eso, pues la Secretaría también, la Secretaría de Educación, hizo recomendaciones para que los padres de familia tomen sus precauciones y evitar accidentes y que lleguen a tiempo, sobre todo, los alumnos. Muy bien, mi querido Daniel, vamos a estar pendientes. Suerte, suerte allá en Nuevo León y que les vaya muy bien a los que regresan hoy a clases. Y a los papás que finalmente ya entregaron a los chiquitines en clases. Pues ahora sí, a disfrutar. Quienes tengan que trabajar, que les vaya también muy bien en el trabajo. A las madres, porque ser madre también es un trabajo por el cual no se cobra. Pues bueno, tendrán seguramente un respiro en casa. De Nuevo León me voy al Estado de México. Ahí está mi colega Jorge González. ¿Dónde estás, mi querido George? Bienvenido. Nacho, qué gusto me da saludarte. Pues inician los chiquitines este periodo escolar 2023-2024 con muchísimas ganas. Estamos transmitiendo desde Naucalpan, en la colonia Huizotla. Esta es la escuela primaria Aquiles Cerdán. Hace un par de minutos estaba lleno de padres de familia, muchísimos alumnos que estaban ingresando a esta escuela porque están por hacer el acto a la bandera, esta ceremonia que se hace los lunes. Y bueno, pues están todos los padres de familia deseosos de ver a sus hijos. Entraron hace un par de minutos y seguramente están disfrutando de esta ceremonia a la bandera aquí al interior de esta escuela primaria, aquí en el municipio de Naucalpan. Son tres millones de alumnos aquí en el Estado de México, los que entran aproximadamente 140 mil maestros en 19 mil 300 escuelas en todo el Estado de México. Hace unos minutos también estaba cerrada la calle por este operativo que mencionabas, por parte de la policía estatal que tenía cerrada precisamente toda esta zona para que no hubiera algún accidente. Por lo pronto, Nacho, la información que tenemos. Que te agradezco mucho, mi querido George. Y desde el Estado de México me voy a Puebla. Héctor Rosas, veo que hay padres que están pendientes de entrar, de ver entrar a sus pequeños allí en Puebla. Héctor, adelante. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Excelente mañana. Justamente nos encontramos a las afueras de la institución Lázaro Cárdenas aquí en Puebla. Hoy en Puebla, un millón 600 mil alumnos regresaron a clases y quiero decirte que la gente está muy pendiente de que sus hijos entren. Todavía se ven padres de familia que están aquí a la entrada esperando alguna indicación justamente de los maestros. Pero no solo eso, Nacho, se encuentran algunos haciendo la compra de los uniformes. Los uniformes que gilaron entre los 700 y 750 pesos se encuentran justo a las afueras de esta institución. Decirte que esto es en esta primaria. Hubo uniformes de la secundaria que costaron hasta 2 mil pesos. ¿2 mil pesos? ¿Me estás diciendo que acá 700, pero uniformes hasta en 2 mil pesos? ¿Por qué qué? ¿Porque son de último minuto, Héctor, y se están aprovechando o por qué? Mira, hasta 2 mil pesos fueron las secundarias. ¿Por qué? Porque incluyen más cosas. Hay algunos que ya te piden hasta la bata de laboratorio. Bata de laboratorio que casi les costó 300 pesos a los padres de familia. Hubo varias inconformidades en las instituciones debido a que tú sabes que hay algunos que tienen 2 o hasta 3 hijos en estos niveles. Y entonces se vuelve demasiado caro el regreso a clases. ¿Cómo no? Bueno, vamos a estar pendientes, mi querido colega. Gracias, Héctor, por estar en este reporte desde el estado de Puebla. Me voy al Parque de los Venados. Allí está mi colega Brenda Salas. Tienes información de último momento también con este regreso a clases. Brenda, ¿qué añades? Cuéntanos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Ya iba a decir tardes porque para mí la mañana ya inició desde muy temprano. El día inició desde muy, muy temprano porque acompañamos a una familia a justamente este regreso a clases. Estamos aquí en la colonia Letrán Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde pues ya los niños ya entraron a la escuela, ya comenzaron la ceremonia. Ahorita está formada una fila de padres de familia justamente para poder ingresar principalmente los que vienen acompañando a sus pequeños de primer ingreso. De este lado estoy con dos papis, una mamá, un papá que nos van a platicar, pues cómo ha sido este regreso a clases después de varias semanas de vacaciones. Muy buenos días. Buenos días. Pues muy emocionada y con muchas expectativas, esperando que le vaya muy bien. ¿Les costó el regreso a clases despertar a los niños? No, mi hijo estaba súper contento, se cambió rapidísimo, quería, quería ir a temprano y sí, como dice aquí la otra mamá. Estamos muy contentos, emocionados del primer día, el nervio, pero bueno, mi hijo tiene un hermano en quinto año, entonces esperemos que pase bien el día hoy. Ok, muy bien. Ahora, previo a este regreso a clases, la preparación de los útiles, del uniforme, ¿en cuánto sale un regreso a clases, señora? Uy, pues como en unos cinco mil pesos. ¿De un solo niño? Sí, 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 de uno. ¿A usted ven cuánto le salió? Sí, más o menos, como cuatro o cinco mil pesos y bueno, también está la opción, por ejemplo, los que están vendiendo uniformes, nos dan la oportunidad de usar la beca, entonces eso es también importante para que no sea tan pesado. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí está el reporte desde esta escuela primaria, Nacho. Bueno, tiene la ventaja este papá que el niño que tiene en quinto en un par de años le va a donar el uniforme al que acaba de entrar y así ya te vas a ahorrar una lana en los próximos regresos a clases, mi querida Brenda. Te mando un abrazo, gracias por este enlace. Kevin Esqueda está en Jalisco. Kevin, ¿cómo están las cosas en tu estado? Jalisco, vamos a ver rápidamente cómo se está viviendo el regreso a clases. Aquí está en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río. Prácticamente ya todos los alumnos entraron. Nacho, estamos hablando que ya son las 8.14 minutos de la mañana, sin embargo, pues el ingreso sigue, sigue abierto esta puerta. Vamos a platicar rápidamente, si nos lo permiten, con alguna autoridad de aquí. Muy buenos días. Usted no se me vaya, si ya sabe que le iba a entrevistar. ¿Cómo está? Buenos días. Es por Nacho Lozano, el de físico. Replátíqueme, ¿a qué hora ya dejan aquí de ingresar los alumnos? A las 8.10 de la mañana. Entonces, hoy por ser primer día se los está perdonando. Claro que sí. ¿Cuántos minutos? Nuevos ingresos, sobre todo para que traigan sus útiles escolares y puedan ayudar a los pequeños. ¿Cómo vio este regreso? ¿Cómo están los padres, los alumnos? Todos tranquilos, muy contentos, ya cansados de las vacaciones, me imagino yo. ¿Usted ya estaba cansada de las vacaciones? Algo. Oiga, ahorita la veíamos, usted controlando el acceso vehicular, porque sí generó un tráfico el... Sí, claro, estábamos apoyando a la maestra que le tocaba guardia el día de hoy y como es primer ingreso, pues hay que apoyarlos, ¿verdad? ¿Todavía cree que vaya a llegar algún padre? Ahorita estamos... Mire, ya viene llegando uno. Mira, vamos a agarrarnoslo rápido, vente para acá, le voy a pedir a mi compañero Roberto. Ya vienes a clase, se te hizo poquito tarde. Y eso, te levantaste tarde, ¿qué pasó? ¿A qué año cursas tú ahorita? Oye, ¿me regalas su nombre? Ya están listas. Mira, te está viendo Nacho, saluda Nacho Lozano. Hágalo suerte, porque te me quedas afuera acá con el padre de familia. Señor, se nos hizo un poquito tarde. La verdad, ya hay mucho tráfico ahí en la calzada y... Mucho tráfico en la calzada, dice. No, ya estamos desacostumbrados, ¿verdad? Así es. Oiga, es un tema pues bastante... Pues ahorita ha sonado esto de los libros de texto. No se van a usar aquí en Jalisto, ¿qué opina de esto? No se van a usar aquí en la calzada y tendremos que reaccionarnos todos. Gracias, señor, buen día. Pues ahí tenemos los detalles, Nacho Lozano, desde Guadalajara, Jalisco. Te lo agradezco, Kevin, fantástico enlace, gracias. Un abrazo para ti, sí. Ya hablaremos más adelante de los libros de texto. Gracias, Brenda, gracias, Jorge. Gracias, Kevin, hasta Jalisco. Y los chavos regresan con nuevos libros de pleito gratuito, de texto gratuito que han provocado pleitos gratuitos. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay errores, que sí, que los nuevos libros de texto tienen errores, pero leve la nieve, que no son tan graves. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le irán a nuestros chavos? ¿Cómo está la cosa verdaderamente? El tema que tenemos real es que no habría razón para detenernos. No tenemos por qué desconfiar del magisterio. Esto es, el maestro de matemáticas que sabe álgebra va a decir a los alumnos, fíjense en la página 32, a ver quién me descubre el error de álgebra. Desde el punto de vista pedagógico, es ideal que no haya errores. En 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron hallados 117 errores en los libros de texto gratuitos. El pasado 8 de agosto, Mark Sarriaga, director general de materiales educativos de la SEP, aseguró que la cantidad de errores en los nuevos ejemplares no superaban los 20. El error se puede convertir en un elemento pedagógico en el trabajo con los docentes. Cada maestro hará su estrategia. Algún maestro utilizará la estrategia para decir, miren, son libros mal cuidados. Cada maestro tendrá su estrategia para trabajar con los alumnos. Hay estados en donde no se entregarán los libros. Solo Chihuahua y Coahuila promovieron una controversia constitucional para frenar su distribución. En tanto, en el Estado de México, un juez federal concedió una suspensión provisional para el reparto. Y aunque Nuevo León se había sumado, este jueves determinó que sí entregarán los nuevos materiales de la SEP. No tendrían por qué suspenderlos. Esto es también como infantilizar al maestro. En términos de decir, no puede detectar los errores. ¿O no puede trabajar con los errores como sus alumnos? Para DPC, Gamaliel Valderrama. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los maestros y les deseó buena suerte a los alumnos. Muchas felicidades a niñas, niños, estudiantes, a maestras, maestros, padres de familia. Ayer que regresé de una gira, no podía yo entrar a Palacio. Estaba a la venta de útiles. Me dio mucho gusto que tomen así las calles. Elizabeth Ramírez, mi colega reportera del diario El Independiente. Tú estás en Los Cabos, Baja California. Una hora antes, tú tienes las 7 de la mañana con 20 minutos. Ya están entrando a secundaria y se preparan para la primaria, Elizabeth. Es correcto, Nacho. Así como lo mencionas, ya desde las 7.15 de la mañana están ingresando aquí a esta secundaria Antonio Mijares, ubicada en San José del Cabo. Comentarte que el día de hoy están ingresando, bueno, regresando a clases 71.000 estudiantes de nivel primaria, secundaria. Comentarte que desde hace ya una semana la media superior se integró, así como las actividades de los maestros. Y bueno, ya vemos aquí el último grupo de estudiantes que están llegando. Como te comentaba, ya desde hace unos minutos inició el ingreso y es lo que tenemos para reportar hasta el momento. Ya vemos muchos ánimos por parte de los estudiantes. Ya, como te comentaba, están a punto de cerrar la puerta y escuchamos ya desde dentro que se les están dando instrucciones para poder ingresar a sus salones e integrarse ya de nuevo a estas actividades escolares. Te agradezco mucho, mi querida Elizabeth Ramírez, colega del diario El Independiente, por este enlace. Y que les vaya muy bien también allá en Baja California Sur. Ocho de la mañana con 21 Minutos. Usted sabe, hasta ahora, el mejor resumen de la televisión. Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Giovanni N. por los delitos de robo calificado y feminicidio de la joven Ivana Huato. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que este sujeto permanecerá en el reclusorio norte. Durante la audiencia se dio a conocer que la joven fue atacada sexualmente. Giovanni N. era inquilino de Ivana Huato y su madre. Informó la Fiscalía General de Chihuahua que suman 11 cuerpos recuperados en varias fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Coyame. Señaló que corresponderían a migrantes mexicanos desaparecidos hace dos años. Sujetos armados asaltaron el restaurante El Chéjere en el pueblo mágico de Coatepec, Veracruz. Los presuntos delincuentes despojaron tanto a meseros y comensales de objetos de valor y la cuenta del día. El gas LP es una necesidad básica en los hogares mexicanos. Por ello, es necesario que los proveedores vendan kilos completos. Si sospechas de esta situación, puedes realizar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Solo necesitas enviar un correo electrónico a denuncias gas LP arroba profeco punto gov punto MX proporcionando el nombre del proveedor, dirección completa del establecimiento y el número económico del camión de reparto. La Profeco iniciará una investigación y determinará las sanciones en caso de comprobar irregularidades. Banco Multiva presentó. Oiga, mucha información a la vuelta. Vamos a hablar de Idalia. Y atención, quienes vivan en Veracruz, en Quintana Roo, en Yucatán, Campeche y Chiapas. Puede haber lluvias y Idalia se dirige a la Florida en los Estados Unidos, pero va a causar estragos. Ya los causó el fin de semana. Vuelvo con eso y mucha más información. Javier Rodríguez es mi colega meteorólogo y es que estamos preocupados, mi querido Javier, por lo que está pasando con Idalia en el Golfo de México y en la península de Yucatán. ¿Cuál es el reporte que tienen en Conagua y qué se espera para las próximas horas? Javier, bienvenido. Hola, Nacho, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días y excelente inicio de semana. Pues te comento, estamos siguiendo con mucho detalle a este ciclón tropical, ya que actualmente su circulación está afectando a la zona de la península de Yucatán. El centro de este sistema se localiza aproximadamente a 160 kilómetros al este de la isla de Cozumel y también al este sureste, aproximadamente a 180 kilómetros de Cancún, Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Se está desplazando ya hacia el norte a razón de 13 kilómetros por hora, por lo cual estamos esperando que gradualmente comience a dejar de afectar al territorio nacional, pero hay que mantenerlo aún en vigilancia, ya que mantiene las condiciones favorables para su intensificación, por lo cual estamos esperando que durante este día pueda alcanzar la fuerza de huracán categoría 1. Estamos esperando debido a las bandas nubosas de este sistema algunas lluvias que podrán ser puntuales muy fuertes, principalmente en zonas de Quintana Roo, lluvias fuertes en Yucatán y algunos intervalos de chubascos en Campeche. También estamos esperando debido a su circulación vientos con rachas que irían desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora y un oleaje de 2 a 4 metros de altura en los litorales de Quintana Roo. Este sistema irá alejándose, como te comentaba, entonces irá cruzando el Golfo de México para internarse después hacia la Florida. Esto ya como un huracán mayor, que podría ser un huracán categoría 3. Pero por el momento las afectaciones que tenemos son algunas lluvias importantes que subieron el fin de semana, algunos acumulados de hasta 80 milímetros en zonas de Cancún, pero bueno, esperamos que gradualmente comience a alejarse este ciclón tropical. Vamos a esperar entonces y que lo haga velozmente, porque si lo hace despacio, ahí es en donde están las consecuencias, desafortunadamente, para nuestra gente. Gracias, te mando un abrazo y cambiamos de tema, vamos al clima, más bien electoral y político. Y es que las corcholatas de Morena concluyeron este domingo sus asambleas informativas por el país. Desde hoy hasta el próximo 3 de septiembre, Morena va a realizar el levantamiento de encuestas que decidirán quién será el candidato, la candidata presidencial en las elecciones del 2024. ¿Quién será, Cristian? No está claro. A nadie le queda claro. Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, cerró actividades en el velódromo de Jalapa, en Veracruz. El sábado encabezó un acto público en el Monumento a la Revolución. Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, llamó a la unidad a sus compañeros desde el Monumento a la Revolución. También dijo, vamos a ganar y vamos a representar al pueblo de México. El excanciller, Marcelo Ebrard, terminó en la arena Ciudad de México mientras Taylor Swift estaba ahí dando su concierto. Marcelo Ebrard dijo, yo voy a dar el mío y lo voy a hacer en la arena Ciudad de México. Ahí dijo que va a ganar la encuesta y que va a defender la Cuarta Transformación de México. Ricardo Monreal cerró sus recorridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí mencionó que hay interrogantes sobre la técnica de las preguntas sobre la metodología de la encuesta. El exgobernador de Chiapas, la corcholata verde, se fue de concierto, acompañó a su esposa, Anaí, ahí lo tiene. No es el quinto integrante, pero puede ser porque Poncho ya ves que dijo yo no voy. Mientras que Gerardo Fernández Noroña, la corcholata del Partido del Trabajo, finalizó sus recorridos en Zacatecas, realizó una transmisión en YouTube donde mencionó que van a sancionar a los aspirantes no encuestando a la casa que tenga publicidad y Mario Delgado, que no es corcholata, sino el presidente nacional de Morena, dijo que ya a partir de la medianoche de anoche ningún candidato, bueno, ningún coordinador o coordinadora o aspirante a este puesto estará haciendo proselitismo porque el recorrido se acabó. Esto fue lo que dijo Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Y así es como gira el Steadicamp. Tiene a su presa, está bailando por el foro porque me va a permitir decir que Trump saca raja política y usa la foto de su ficha policíaca para vender productos. Pero nosotros en DPC obviamente tenemos más ideas para que nuestros amigos chinos hagan también negocio. Volvemos. La foto de la ficha policíaca del expresidente Donald Trump, ¿la viste chino? ¿Viste? No puede ser, no puede ser que me metieron a mi Donald Trump, le dicen, por favor, pose para la foto regularmente, poses así. ¿Y Donald Trump cómo lo hizo? Ah, caray. Con una cara así. Ahora, una foto que se volvió famosa y que él convirtió en camisetas, vasos, tazas y muñeques. Obviamente, miren, ahí está la foto, el magnate usó a favor esta imagen, se la observa con el seño fruncido, ¿cómo dijiste? ¿Qué es? ¿De pugiditos? Pugiditos. ¿No? Como cuando andas estreñido después de comerte 15 tunas. Así, te toma la foto de la policía de Georgia, una mirada desafiante, una mirada estreñida, una mirada con problemas estomacales en la cárcel del estado de Georgia tras ser fichado por un proceso de extorsión y conspiración para echar abajo las elecciones y por el cual fue liberado bajo fianza 200 mil dólares, papá. ¿Ahorita cuánto está el dólar? ¿Cuánto está el dólar? 16, 16, ¿no? 300, 3 millones 800, 3 millones 800, la tanda que le llegó ayer a Cris, ahí está. Toma, esto pasó el jueves pasado. Bueno, la fotografía hoy es viral, es un símbolo de la campaña hacia las elecciones presidenciales del 2024. Ahora, yo propongo, propongo a mis amigos vendedores ambulantes, propongo a mis amigos vendedores ambulantes de comida, de sándwiches, de gorditas, de playera, que de lápiz, que de la taza, que del tapete, que de la cobija, que de lo que sea. Amigos ambulantes, pónganse las pilas, chino, ponte las pilas. Industria china, a la industria china, incluido tú también, chino, a la industria china que quiere ideas. Si Trump hace tazas, playeras y más productos y gorras, con la foto que le tomaron Georgia, ¿qué esperamos para sacar nuestra línea de papel de baño? Ahí está, mira, nada más. Imagínate, vas al baño y ya, para sacar la utilidad a la foto de Donald Trump. Ahora, ¿qué otro producto? Ahí la tiene, mire, que su perrito, que su gatito tiene parásitos, órale, desparasitante para mascotas. Mira nada más la cara del gatito. ¿Donald Trump? Sí, Donald Trump gatito, que se le tapó el baño, que invitó, que invitó a Rivas al baño de la casa que está tapado. ¿Qué hacemos? Ahí está, la bomba Trump. No hay materia en el baño que se le resista, Cristian. Ahí está el asunto. Más noticias a las 8 con 46. Personal del Instituto Nacional de Migración detectó 125 migrantes que viajaban en ocho camionetas en la carretera Guagnopalán, Oaxaca. Los migrantes provenían de Honduras, Guatemala y El Salvador. La dependencia informó que tres conductores fueron detenidos y ocho vehículos quedaron a disposición. La Fiscalía de Chihuahua informó que el director de Seguridad Pública de Janos y Ginio S. murió tras resistirse al arresto por homicidio y desaparición forzada. Elementos del ejército acudieron a ejecutar la orden de aprehensión. Sin embargo, el mando policíaco amenazó con su arma, por lo que los efectivos repelieron la agresión. El gobierno de Canadá se sumó al panel de solución de controversias que Estados Unidos inició contra México por las decisiones para limitar la importación de maíz transgénico. El gobierno de Canadá señaló que las medidas adoptadas por México no cuentan con respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente al comercio en el mercado norteamericano. Al menos cuatro muertos y dos heridos dejó un tiroteo en una tienda de Jacksonville, Florida ocurrido el sábado pasado. Un hombre se atrincheró en el lugar y mató a tres personas para luego suicidarse. El agresor usó una pistola Glock y un fusil semiautomático AR-15. De acuerdo con las autoridades el motivo del ataque fue racial. Fue captado un asalto a plena luz del día en la autopista que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán en Jalisco. Mire por favor la escena. Esta camioneta va en sentido contrario en esta autopista y van, mire, la camioneta roja se le cierra a esta blanca que se tiene que orillar pero es a la que van a saltar. Todas las camionetas que siguen pasando son las que luego van a llegar a hacer esto, bajarlos a punta de metralleta, cerrarles el paso de atrás, bajar a la familia, ahí está una señora, ahí está un señor, vente para acá, le dice a la señora, se llevan la camioneta blanca y todos los que iban en sentido normal van de regreso porque estaban coludidos, esto ocurrió, ahí está, mire, la otra camioneta, la otra camioneta roja que se van, que se van de vuelta, ahí está el asunto. Bueno, un caso de maltrato animal, una cámara de seguridad registró el momento en que un desgraciado, un cobarde, un maldito, golpea a un perro así, lo arroja desde un segundo piso al interior del fraccionamiento de Juego 5 en Puebla, este agresor, este cobarde, porque eso es lo que es, cobarde, fracturó al animalito, ya está siendo atendido por médicos veterinarios, ojalá y lo identifiquen y rinda cuentas ante la justicia. Y esto sucedió en León, Guanajuato, es una mujer que es asaltada por dos sujetos que viajaban en motocicleta el pasado 23 de julio, otros cobardes con una señora sola, a plena luz del día. En este video que se compartió recientemente se observa cómo uno de los hombres con pistola en mano sorprendió a la víctima por la espalda, quien al ver el arma tiró su bolsa del susto y no puso resistencia. Obviamente huyeron los asaltantes, nadie los ha agarrado, pero mire cómo queda la señora asustada. Leticia Ramírez es la titular de la Secretaría de Educación Pública, estuvo hoy en Palacio Nacional y dio así el inicio al ciclo escolar desde el Palacio. Habló de Chihuahua y de Coahuila. En relación con los nuevos libros de texto gratuito, quisiera comentarles que se han repartido 95, casi 95.6 millones de libros en las escuelas. Y ustedes vieron, hay más 26 estados que los están repartiendo. Quiero informarles a ustedes que donde no se han podido repartir los libros es en el estado de Chihuahua y en el estado de Coahuila. Tal como se los conté hoy en la mañana. Más noticias. Murieron y dos más resultaron heridos tras un ataque al centro nocturno Clímax ubicado en Coautla, Morelos. Al lugar irrumpieron sujetos armados quienes dispararon más de 30 ocasiones contra los asistentes y se dieron a la fuga. En Hidalgo, un puesto de barbacoa daba presuntamente carne de perro. Personal del Ayuntamiento de Tizayuca realizó una revisión a un local semifijo ubicado en el punto conocido como Los Conos de la Avenida Juárez. Al inspeccionar las cajas de carne ubicaron el cráneo de un perro. Por este hallazgo clausuraron el puesto. Los dueños del lugar acusaron una campaña de desprestigio en su contra. El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al finalizar en el primer lugar durante la sexta etapa del Tour de Francia Sub-23. El mexicano conquistó la alta montaña y obtuvo la primera victoria de México en la historia de la competencia. Bueno, ya conocen las noticias. Se queda con San El Sol. Buen día. Buen día.